¡Suscríbete al canal! Y aunque las cuerdas bucales a veces se cansan, pero mientras podamos hablar, vamos a seguir hablando la palabra. Quiero pedirles que estén en cuerpo, alma y espíritu en este lugar. En una ocasión el apóstol Pablo le decía, y Montego, indiscutiblemente grande es este misterio. ¡Aleluya! No voy a predicar yo. Así que usted lea a los hermanos, analíselo, desglóselo. Y para los alumnos, a los que están ahí conectados, a todos los hermanos que están ahí conectados, a los que se van a conectar después. Entonces, eventualmente en esta tarde, todavía es tarde, vamos hermanos a recibir palabra de Dios. Ya el predicador está diciendo, suélteme el lugar, tranquilo, para que le dé un poco más de paz, de tranquilidad, da nervios estar acá al frente. Esta mañana nos gozamos con la palabra, el viernes nos gozamos con la palabra, y todos los días nos hemos gozado con la palabra. Con los testimonios nos hemos gozado. Así que sin más, yo voy a dejar a nuestro hermano, Sergio Zaragoza. Con los testimonios nos gozamos con la palabra. ¡Gracias! 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 Todo el tiempo ser agradecidos por las personas que nos ayudan o que nos dan algo o que hacen algo con nosotros! El agradecimiento debe ser siempre por delante. ¡Tanto! ¿Verdad? El pastor nos ha predicado que si los caballeros damos gracias a Dios cuando nos terminamos el plato de sopa, de calco, de lo que nuestra esposa nos ha preparado, nos ha preguntado si o no caballeros, no se en cuanto lo hacen, ¿verdad? No se en cuanto lo hacen, pero si no lo hacen, pues aprendan, comiencen a decir gracias por ese plato de comida calentita, por esas tortillas, las ricas, las de aina, ¿verdad? Así es que comencemos a dar gracias a Dios. Entonces vemos, amados hermanos, esta historia de estos diez hombres leprosos. Oigan, la lepra no era cosa fácil en tiempos antiguos. La lepra no era cosa que el hombre podía seguir conviviendo con la familia. Posiblemente por pena, por vergüenza, no podía salir al parque o a las calles, no podía estar en su casa, no. Oigan, esos tiempos tenían que ser desahogados, echados fuera de la ciudad, de la aldea o del pueblo. No, 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 no solamente eso, sino que cuando él miraba que venía gente a encontrarlo, él tenía que evitar inmundo, inmundo, inmundo soy. No se acerquen conmigo porque soy inmundo. Imagínense, amados hermanos, dar mitos de esa índole para que las personas no se acercaran a él, a esas personas y fueran contactados. Eran desagradables. Pero en esta ocasión vemos a diez, secundados, nueve israelitas y un, gloria a Jesús, un sanaritanos. Y a mí no nos menciona de qué tiempo estaban enfermos, solamente vemos ahí el montoncito. Estaban enfermos. Pero estoy seguro que ya habían escuchado la fama de nuestro Señor Jesús Cristo. Ya habían escuchado que el Señor hacía milagros. Ya había escuchado que levantaba paralíticos, sanaba a los ciegos, les daba vista. A los que estaban jorobando, se emberezaban. A los que tenían truco de sangre, las mujeres las sanaban. A los muertos, resucitaban. Así es que estos hombres, amados hermanos, estaban esperando la oportunidad de su vida. De que pasara el Maestro por allí. De que pasara el Maestro. Ellos no podían asistir a ninguna sin la bola. Ellos no podían asistir a la iglesia. Oigan, amados hermanos, cuán terrible. Cuán difícil es estar enfermo y no aceptarse a Dios. Es lo que anhelan. Cuando el hombre y la mujer están enfermos, lo primero que piensan, cuando ya me temprano me levanto y voy a la iglesia. Pedirle al Señor que me salga. Aleluya. ¿Verdad? Porque ellos no eran mueras de hogar. Ellos sabían que Dios tenía poder. Ellos sabían que Dios sanaba. Entonces, amados hermanos, estos no tenían esa facultad. No tenían esa posibilidad de acercarse a una sin la bola o que los siervos de la ley oraran por ellos. Nos vemos, amados hermanos, esta situación tan terrible. Y vemos la historia. Jesús va de paso. Va de paso, gloria al Señor. Se encuentra, dice quien, pasaba entre Samaria y Galilea. Ellos estaban en medio de esas dos ciudades, tal vez en el monte. Tal vez ahí escondidos entre árboles, entre cuevas, por los animales. Pero sabían que Jesús iba por allí. ¿Cómo lo sabían? Tal vez porque iba el algoritmo de los discípulos y de Jesús en el trayecto de ese camino. Oyeron que Jesús iba pasando por ahí y comenzaron a meditar. Ellos no podían presentarse. No podían saludarlo. No podían estrecharle la mano. No podían hacer como la tía mujer de un poco de sangre. Ella pensó y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto seré sana. Ellos no podían hacer eso. Ellos tenían que editar. No, la Biblia no dice. No sé si hay los hermanos que saben que han estudiado esto. Que tantos de pies podía estar un leproso a la distancia para poder editar, verdad. Y decir, no te acerques. Yo no sé. No sé si había alguna distancia de cincuenta pies o cientos pies. No lo sé. Pero si alguien lo sabe, pues dígalo aquí. ¿Verdad? Entonces vemos, amados hermanos, estos hombres que vienen. Jesús es nuestra oportunidad. Es nuestra oportunidad. Gloria a Jesús y al Señor. Que es amplio perdonar. Y amplio misericordia. No les dijo nada. No les puso pelos. No les puso, no les dijo. ¿Qué tienen? ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué necesitan? Porque muchas de las veces él hacía las preguntas. ¿Qué quieres que yo haga por ti? A veces tenía que hacerlo y echarle a los ojos. Pero en esta ocasión no usan nada. Solamente les dicen, vayan y preséntense a los sacerdotes. Solamente esa palabra les dicen. Y estos hombres la agarran y en el camino donde van caminando. No, la vida tampoco registra la distancia que iban del camino. Cuando agarraron, cuando llegaron esas palabras y comenzaron a caminar, no registran. Pero dicen que en el trayecto se miraron y comenzaron a ver esa piel sana nuevamente. Cuando lo vieron al otro. Dicen que no tienes menos la cara. Y tú tampoco. Y tú tampoco. Y comenzaron a mirarse uno al otro. Y se dieron cuenta que realmente habían sido sacados. por la palabra de nuestro Señor. Oigan que bendición. Todos los sacerdotes. Tienen misión. Después de ser desauscados. Amados sacerdotes. Después de que no tenían que morir solos allá del monte. después de que nos tenían que pasar hambre después de que nos estaban alejados después de no ver familia después de no ver nada ahora se encuentran sanos oiga que bendición cuantos de nosotros hemos pasado una enfermedad grave donde el doctor ha dicho ya nomas te queda poco tiempo arrégate busca su funeraria porque ya vas a entregarle herramientas cuantos de nosotros nos han dicho esas palabras y nosotros caemos en una depresión que no queremos comer nos presenta las mejores comidas los mejores platillos la mujer o el esposo se espera representar en lo que el otro a la mujer le gusta que comer y uno como enfermo era comida y yo porque la persona me está esperando ya para que como uno está espantado estos hombres así estaban espantados ellos podían juntarse por lo menos había 10 pero cuando era uno fue rico 10 se acomodaban ahí pero después se conectaban entre ellos mismos están lejosos que más se pueden contar cuando ya se estaban contagiados entonces eran 10 de esos 10 dice que cuando iba a ir en el camino solamente cuando cuando el samaritano se dio cuenta que también había alcanzado la misericordia dice que nadie lo revista pero yo quiero que antes de dejar el grupo yo le decido vamos a agradecerle al maestro que estamos amados ya vamos a agradecerle al maestro que ya no está bolebroso porque lo primero quería un grupo de nosotros si estuviésemos enfermos de esta vez tan índole que no se vayan miren que vamos a hacer esto porque Dios ha sido bueno con nosotros hermano ven y vamos a hacer esto así porque Dios ha sido bueno en este caso hermano yo quiero que no, no, no nosotros no surgen estar en la ciudad de nuestra familia tenemos que llegar hasta el sacerdote y sacerdote darnos el clase de que estamos siempre que podemos integrarnos nuevamente a la sociedad ellos les surgía estar en familia ellos les surgía estar en casa ellos les surgía dormir y comer también vivo ven que tú si quieres me estoy salvo ya lo que yo quería ya lo logré cuanto de nosotros amados hermanos hacemos que sean los minutos infinitos de México mesmanero ¿se acuerdan que los abuelos de Europa se decían mesmanero mesmanero pancina ¿verdad? ya que están usando vámonos nosotros amayetano ¿puedo haber dicho? bueno si estos israelitas que son judíos no son agradecidos con Dios ¿yo por qué tengo acero si no soy soy yo ni hermano ni pertenezco a esa familia ¿verdad? váyanse porque la que haga su camino ya nos vemos pero él dijo no me regreso y le digo al Señor gracias gracias porque no era una cosa fácil amados hermanos que les hagan dolor de muelas pues es fácil usted mismo con la pinza se va a dar pero sanar la letra no había cura no había doctor no había nada nada entonces este este varón este hombre agarra y se da la vuelta y se va a darle gracias a Jesús gloria a Jesús dice que se postró se postró en tierra ahí en el 16 se postró en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano oiga parece que en vuelca estaba santo ya podía ya tenía acceso a llegar ante sus plantas del maestro se postró en tierra y adoró y dijo gracias gracias Señor porque me ha salvado a mí me ha sanado me ha sanado de esta terrible enfermedad gracias no sabemos el tiempo no sabemos lo que duró no sabemos si duró no sabemos lo que hizo pero si donaron la Biblia que llegó y se postró en señal de humillación en señal de respeto en señal de adoración en señal de decir gracias por todo eso anteriormente en nuestros países usted daba gracias pero usted no le miraba los ojos a las personas adultas y usted le decía gracias pero con la cabeza inclinada hacia abajo era señal de respeto por la edad era señal de respeto por lo que era esa persona a las autoridades grandes usted iba con sombreros tenía que quitar el sombrero buenas tardes su merced buenas tardes señor presidente buenas tardes señor bueno hasta regresaba la mano más lejos todavía ¿verdad? a lo mejor había ido al baño y se había lavado y se volvó a mandar a lo mejor se le hacía esos odores este hombre dice que se llegó y se inscribió hacia él rostro en tierra Jesús Jesús hasta el mes amados hermanos si nosotros hubiésemos nos hicimos en cuenta nos hubiésemos darnos cuántas personas estaban infectadas de esta terrible enfermedad decimos nosotros era un ponche era un montón no sé ni cuántos eran 20 30 5 6 pero no sería pero Jesús que todo lo conoce que todo lo sabe que no hay número que se le escapa que se fueran 10 ¿dónde están los otros nueve? ¿dónde están? tal vez el samaritano le dijo señor no le dije que viniera pero ellos tenían prisa querían estar sentados querían que les dieran el ok y a los sacerdotes y por eso dicen que a lo mejor no me encuentren te van a dar gracias pero a lo mejor después te encuentran en la llana pero nos hacemos la historia porque siempre se hay un diálogo y nunca se dice bueno señor ya que estoy ya voy a ir no ya no y mire hermano la bendición a veces a veces la gente es sanada Dios no sabe una cosa es ser sanado y otra cosa es ser salvado mucha gente aquí ha recibido milagos bendiciones se han visto literalmente a nuestros ojos el cáncer ha desaparecido y entre que habían sido estés por mucho tiempo se ven inflas se ven cortas porque Dios les dio esa oportunidad de ser madres cuando no lo podían ser y después de todas estas bendiciones resumidas agarra va a la iglesia nos vemos ya tengo lo que quiero ahí nos vemos se llevan una bendición pero no se llevan a salvación miren miren a este hombre por el tan solo hecho de regresar y decirle a Jesús gracias lo vemos ahí amados hermanos en el 19 y le dijo levántate vete tu fe ya salvado este hombre no pertenecía a dinajes cogidos del pueblo de Dios era samaritano era un gentil no había forma de entrar así como la mujer aquella que le dijeron no es liso echando el pan a los perrillos pero es un gentil yo solamente venimos para el pueblo de Israel a eso he venido si señor pero los perrillos participan de las migajas de las sobras de las moronitas que caen de la mesa de sus amas y es ahí cuando le dice también el señor por tu fe en este caso otro samaritano le dice este samaritano le dice vete tu fe te has salvado no solamente recibió la sanación del cuerpo físico sino que también fue salvado fue salvado como usted y yo hemos sido perdonados y salvados tenemos esta grande salvación lo que pasa es que se la dieron primero nosotros la pegamos la agarramos pero de igual manera somos partícipes juntamente con este samaritano amados hermanos así es que gloria a Jesús por aquellos amados hermanos que siempre agradecemos no se olvidan de lo que Dios da el bendito ser agradecido amados de hablar de bendiciones y todas estas cosas tenemos muchas tenemos muchas a muchas no lo sé amados hermanos nosotros yo creo que todos nosotros en nuestras oraciones le damos gracias a Dios por nuestros hijos por nuestra esposa por nuestro esposo por todo lo que nos ha bendecido por el trabajo le damos a Dios gracias por nuestros pastores que Dios nos ha puesto en este lugar y un sinnúmero de gracias podemos darle a Dios a lo que nos ha bendecido en todas las áreas de nuestra vida somos agradecidos con Él ¿verdad? pero sabe hermanos a mí a mí me impacta lo que lo que lo que lo que David hace ahí en el saldo 103 en el saldo 103 ¿cómo podemos desarrollar esa gratitud? ¿cómo podemos desarrollarla? saldo 103 si me ayuda por favor ahí voy a ocupar las pantallas las las sí, claro ¿verdad? 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 gloria a Jesús ¿lo tiene? 103 David un hombre amados hermanos yo creo que este hombre yo creo que fue un hombre agradecido en el extremo yo creo que el que más agradecido yo creo porque él reconocía acuérdense que Samuel también fue él y fue sacado de la pobreza de la realidad de los más pobres no eran la gente con dinero no eran sus padres ricos David también se encuentra en esa misma posición pero hay muchas diferencias entre David y Saúl y le dice y comienza este este balón y le dice bendice alma mía y lo va y bendiga mi ser todo mi ser su santo ¿no? bendice alma mía y lo va y no olvides ninguno de sus beneficios él es el quien perdona todas tus iniquidades el que salga todas tus dolencias él te rescata del odio de tu vida el que te corona de favores y misericordios el que sacia de mi boca de modo que te resuelvescas como el águila hasta ahí nomás oiga que para los amados hermanos yo no sé si usted no encuentra estas palabras como el salmista no dice en la biblia tampoco donde andaba que situación se encontraba que estaba pasando en su diario vivir tal vez él estaba cómodo y también quisiera decirle también esto ¿verdad? no sé cómo ustedes platican solo entre ustedes entre ser y ser ¿conocen? ¿no se ha platicado? ¿pastor usted nunca se ha platicado solo? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? no va a acabar el otro día todos nos platicamos todos todos sacamos historias ¿verdad? si yo fuera esto o si era esto y comenzamos a sacar historias en nuestra en nuestro diario vivir diario usted va manejando solo y usted comienza a pensar ay si no fuera esto si fuera no ay si mis hijos me sorprendieran con este cambio y comienza uno de abogado y si los hijos le dicen yo que soy abogado y usted se comienza a platicar solo abogado ganando buen dinero tal vez si tiene compasión me compro una buena casa y yo me quedaría a tirar a sus niños esos son los pensamientos del que va desde el platicación hermano no sé si con este muchachito o no cuando Josías esté ganando que va a ser un pregador igual que tú no sé cómo vaya a desarrollar sus temas ojalá y herede mis genes y no de alguien más sus primos tal vez que no sabían nada o alguien usted comienza a pensar y es válido bueno david comenzó a pensar y comenzó a darle órdenes a su interior le comenzó a decir hay lo que leímos en el primer en el primer versículo bendice al mamí a Jehová y bendiga a todos mis en su santo nombre dice que se comenzó a decir el mismo mira alma tú tienes que bendecir a Jehová tal vez estaba leído en su recámara en su patio no se donde estaba pero comenzó a decir bendice al mamí a Jehová cuando él comenzó a decir esto yo creo que comenzó a escribir también lo que él estaba pensando solo bendice al mamí a Jehová y leímos con su sangre y comenzó a decir todo lo que hemos leído amados hermanos y eso es una es una gratitud gracias a Dios por todo lo que va a dar eso en la vida de Dios así es que ya se mostró el pastor yo y David comenzaron comenzamos hablando de esa forma o sea le hablamos solos y comenzó a exaltar y comenzó a decir y amados hermanos David cuántas veces no había estado en situaciones de muerte con Saúl dice que en una ocasión dice que Saúl agarró la lanza y se la aventó para traspasarlo y Saúl no era un hogar con el lanzamiento de flechas y de ¿cómo se llama? de flechas y de lanzas no era que como usted y yo usar una lanza y en vez de aventar la parataza de por allá no, no, no y yo se llevaba donde quería donde ponía donde ponía la lanza ponía donde ponía la lanza pero David no es que fuera David así que se encontró y se clavó la flecha de la lanza en la pared también eso es que no ahí se queda y comenzó a recordar David todas estas cosas que había pasado con los leones tal vez cuando un león ya estaba encima de él cuando un oso estaba encima de él con los cortillos ahí ya para devorar devorarlo David le ha identificado todo eso y lo mataba decía tú sacas del otro de mi vida tú me sacas de la tumba tú me has salvado de la misma tumba me has levantado de ahí ¿quién no va a estar agradecido amados hermanos cuando llegue una vida tan tan peligrosa como este siervo por eso es que se inspiraba nosotros nosotros cuando nos inspiramos como vivíamos en nuestros países como vestíamos en nuestros países una mula de ropa por los domingos entre semana dos días duraba una camisa de trabajo y a lavarla y a ponerla el siguiente día estamos hablando de trabajo ropa de trabajo los guaraches le servían para ir a pasear igual que el trabajo si sombrero yo no lo usaba porque pues ya estaba bien viejo para que usaba sombrero pues mejor así te lo asisto vamos porque hermanos cuando usted comienza a mirar ese pasado que usted tuvo ahora si usted nació en una de oro gracias a Dios por ese estilo de vida pero nosotros que hemos sufrido debemos ser agradecidos a los hermanos nada más por eso nada más por eso los agradecidos todos los días de José como serán agradecidos y que me ha estado en la vida como el hogar de gracias si me ha llegado de valores no merecidos cuando usted se monta en esa Toyota 4x4 cuatro puertas y de los nuevecitos 4x4 San Ruf Sport San hay ni se acuerda como andaba viviendo mi ciclón allá en el rancho y no le olvidó el asunto gracias a Dios porque soy inglés gracias a Dios porque me venía ahora a la compañía no denle gracias a Dios porque tiene mi semifor y a mi ser y lo ha elegido gracias Dios gracias este era este era nuestro hermano un hombre agradecido un hombre que ponía en balanza su vida anterior y su vida actual yo no merecía estar en este reinado yo no merecía tener toda esta servidumbre que ahora tengo yo no merecía cuando dice que él tenía mucho y él de mucho oro en las arcas de él en los pesos de él él llegara a todo eso y uno merecía tener toda esta cantidad de oro que tengo aquí mío mío no del pueblo mío porque dice que cuando construyeron el templo él mismo dijo yo tengo suficiente y yo doy también un barco cuando él veía esa situación esa vida esa ropa que se vestía uy venía un invierno que pensaba no comprar un chalequito de 80 dólares ¿quién? poner un chaleco de 80 dólares nadie y aquí pues no uno como no está acostumbrado no los pone todavía el pastor nos ha siempre dicho hermanos si nos ven que estamos así vestidos no sea no por falta de palabra el pastor nos ha dicho vistas bien hermanos diáconos pero por la falta de costumbre queremos el pantalón de vestir y los tenis y si se pudieran tres bolachas pues todavía mejor entonces no estamos acostumbrados a esa vida y David miraba todo lo que tenía él le daba gracias a Dios es el que sacia de bien tu boca oiga cuando en el desierto cuando en el monte solamente llevaba su morral de pan con un su morralito con dos o tres días de pan y poquita leche o tal vez ahí mismo la leche la sacaban de las borregas y ahí mismo se hacía su sándwich ahora podía comer los mejores suculéricos de lo que había en Israel y no tenía y no tenía que hacerse porque tenía gente que no hiciera los mejores jugos los mejores perfumes todo fue lo mejor imagínense como no darle gracias a Dios por todo esto como no darle gracias a Dios yo recuerdo amados hermanos que ni pudo tanta la pobreza para que la gente para que así no huela normal limoncito las axillas yo no sé si se lo han hecho ¿verdad que sí mamá? sí con limoncito partido hermano en las axillas van a hacer vayas y se echa el limoncito y no apuesta como chido viejo y después vemos a David amados hermanos con los mejores perfumes los perfumes mejores tenía quien le hiciera los perfumes como no darle gracias a Dios por eso digo Señor nosotros hemos sido bendecidos nos ha bendecido en extremo yo no sé si usted ha sido bendecido yo soy bendecido yo soy bendecido amados hermanos amados hermanos 6 razones por la cual ser agradecido con Dios 6 razones hay muchas como le dije te puedes dar gracias a Dios por todo todo lo que Dios nos hará todo lo que nos ha bendecido podemos darles a Dios por las razones las 6 razones que yo escogí aquí están ahí en la primera en San Juan 3.16 que dice San Juan 3.16 es un versículo muy muy bien conocido es un versículo amados hermanos que sin eso nosotros no estuviéramos aquí San Juan 3.16 gloria a Jesús se fue gloria a Dios San Juan 3.16 porque de tal manera con Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él se cree en Él crea que yo fuera salvo que lo enviaste para que yo no fuera la condenación eterna gracias Señor Dios gracias por Jesús porque si Él se hubiera echado para atrás cuando iba cargando la fusión y dijera ya no puedo va a ser demasiado porque lo hizo en condición de hombre no lo hizo en condición de Dios de ser todopoderoso Él no me ha dicho no puedo más aquí perdido Dios dice que lo hizo y llegó a ser sacrificado la palabra de Dios dice que Él no abrió su boca como portero fue llevado a matadero ese fue nuestro sacrificio perfecto y único para que nosotros tuviésemos ahí haciendo a través de Él si Dios no me ha nacido Jesucristo nosotros no estuviéramos aquí todavía estuviéramos bajo la ley y bajo la ley nosotros no teníamos poco no teníamos entrada para ser partícipes del pueblo de Dios por Jesús tenemos entrada así es que amados hermanos es la primera la segunda la salvación porque de qué sirve también amados hermanos que Jesús ha ganado la cantidad del canal y muchos muchos aún lo han despreciado de qué sirve de qué sirve que Jesús haya hecho todo el sacrificio si usted no quiere dar un permazo de aceptarlo a Él como Señor y Salvador de qué sirve de nada entonces gracias a Dios que cuando escuchamos sus palabras sus palabras nos quebrantó y pudimos aceptarlo como salvador tanta gente que ha escuchado sus palabras amados hermanos familiares nuestros hermanos nuestros hermanas nuestros y usted mismo les ha predicado les ha dado testimonio y aún así no quieren aceptar a Cristo pero es que gracias a Dios porque que robó nuestro intelecto supuestamente que no creíamos que teníamos un Dios que Él hacía todo por nosotros que teníamos Él nos quitó ese pensamiento y dijo no, no, no tú me necesitas tú me necesitas y a través de eso venimos al arrepentimiento y lo aceptamos a Él como nuestro Salvador gracias a Dios por la salvación y no es que nosotros queramos no el hombre natural no quiere nada con Dios no quiere dejar judicios Él nos escondió nosotros no respondimos a Él gracias pues no porque usted se pone a pensar tiene más hermanos intelectuales que saben más que usted y cómo es que Dios puede su mirar a usted porque Dios tiene que salir por ¿verdad? así es que amados hermanos gracias gracias por la salvación ahí en primera de Pedro 1.9 ve que nos dice primera de Pedro 1.9 obteniendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas Jesús es la salvación de vuestras almas Efesios Efesios 2.12.13 ¿qué dice? Gloria a Jesús en aquel tiempo estaba sin Cristo alejado de la ciudadanía de Israel y alquemos a los pactos de las promesas sin esperanza de su Dios en el mundo estábamos así alejados sin Dios y sin esperanza en el mundo pero cuando viene Cristo oiga esas bendiciones amados hermanos son nuestras ya no estamos alejados de la ciudadanía del Señor tal vez para nosotros que estamos en este país para que tengamos la ciudadanía un gran mundo espere así como está la ley pero que importa esa ciudadanía que tanto nos va a durar porque como no estamos ya vamos a estar aquí ¿verdad? pero la ciudadanía la que habla la vida oiga esa isla vamos a tener por siempre por siempre vamos ahí vamos a tener la ciudadanía por siempre no va a ser temporal no, no, no ahí va a ser por siempre su fidelidad tercera amados hermanos la fidelidad de Cristo segundo Timoteo 2.13 que nos dice amados hermanos la fidelidad del Señor segundo Timoteo 2.13 si fuéramos infieles Él permanece fiel no puede negarse a su mismo si en usted y yo decidimos no seguirá Jesús no por eso que decimos ya como me negaron siempre dijo que no Él no es como nosotros amados hermanos que somos somos de doble ánimo hoy decimos que sí mañana decimos que no Jesús no Jesús dice si fuéramos infieles Él permanece fiel no puede negarse a sí mismo es una naturaleza de la esencia del Señor aleluya cuánto muy rápido porque Dios es que me apoyamos misericordia amados hermanos misericordia ser agradecidos por su misericordia cuánta misericordia necesitamos nosotros oiga cuando usted se presenta ante un juez terrenal usted lo que va hablando en su cabeza usted no le importa para digamos una multa de mil dólares usted lo que no quiere es que lo metan a la casa y usted va orando Señor que tenga misericordia que ponga una multa de mil dólares para que no lo metan a la casa lo tengo en el deporte pero usted no es que tenga misericordia esa es la oración de todo de todo hombre que se va a presentar ante un juez terrenal porque el juez tiene la autoridad de decirle mira tú por lo que hiciste vas reportado en tu país por 10 o 20 años tú por lo que hiciste por ese ese accidente de tráfico vas a estar 3 años en la cárcel y usted lo que pide a los hermanos ante la oración suya es que ese juez me voy a con misericordia que ese juez me voy a con misericordia oye los jueces terrenales tienen la autoridad de dejar los libres aún que usted haya hecho una cosa mal entienden porque ellos dejan a un lado lo que es la lo que es la justicia de ellos y dicen este yo siento que esta persona se va a regenerar yo siento que esta persona se va a regenerar si yo les doy una oportunidad y lo hacen así es que amados hermanos la misericordia dice en enías 9.31 a veces me lo pone por favor en enías 9.31 gloria a jesús mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste y porque eres dios que vende dicen por dios hoy que dios tan hermoso tenemos si el nos parara conforme a nuestros fracasos conforme a nuestros deslices conforme a nuestros pecados usted cree que estuviésemos aquí nosotros ahora mismo yo estuviera aquí tal vez usted dice no puedo hablarle por mi bueno yo usted cree que con todas las fallas y las cosas que cometí yo estuviera aquí predicando pero muchas misericordias no los consumiste que los desamparaste y porque eres dios cremente decir por dios que dios tan grande que vemos no mereces amados hermanos que seamos que seamos todo el tiempo agradecidos por dios como padre y como padre nos pecamos cuando nuestros hijos no nos obedecen decimos pero porque mi hijo es así conmigo si yo le lavo todo desde niño le he comprado las mejores marcas de ropa y de calzado nunca le he mandado a cortar la llarda nunca le he mandado a recoger su cuarto nunca 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 todo todo se le ha dado lo que él ha pedido y porque aún no me paga así de esa forma verdad nos sentimos mal porque porque decimos que hemos sido buenos padres y nuestros hijos nos han pagado mal pero mírenos por dios no sentirá lo mismo de nosotros o de mi que hace solo saqué de allá del ranchito que no he olvidado dicen mis hijas que ellas no quieren vivir nunca allá que prefieren a Guanajuato imagínense morelos con Guanajuato es lindo estado me entiendo morelos es bellísimo hermanos lo que pasa es que han estado pues mi bolito te he olvidado pero morelos es bellísimo morelos es bellísimo verdad entonces tenemos amados hermanos nosotros nos quejamos y somos misericordios que será nuestro padre celestial nuestros hijos tal y como son pueden sabiendo que no son que no son hereditos como uno y cuando uno nos pide todavía le seguimos dando así es que vamos hermanos mire esa es la misericordia de nuestro hijo la transformación oiga segunda de corintios 5.17 segunda de corintios 5.17 transformación y no es que no es que antes éramos unos ojos ahora somos los príncipes no seguimos siendo los príncipes obviamente que no teníamos a Cristo yo evito colores de miel yo evito ojos azules seguimos siendo los mismos pero la transformación que ha hecho nuestro ser amados hermanos eso es horrible para aquellos que si se llengan se llengan de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas de modo que si usted ha aceptado a Cristo usted ha sido transformado dice está Cristo nueva criatura es nueva criatura es gracias a Dios por esa transformación y eso tenemos que lucharlo día con día con nosotros mismos de no ser tan mal hablados de no ser tan olvidallosos de no ser tan mentirosos esa es la transformación amados hermanos no es el Señor y ya por último dice que el cambio nuestro lamento en baile aleluya el cambio nuestro lamento en baile todo lo que antes nos quejaba estábamos tristes estábamos con estrés estábamos con tanta cosa la dice en el salmo 30 a 11 a veces no lo pueden poner 30 a 11 salmo 30 a 11 has cambiado has cambiado miramento en baile me seguiste de alegría por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callado oiga canto ¿verdad? si puede cantar mire amados hermanos mire amados hermanos cuántos de nosotros siempre nos debemos quejar la pobreza siempre se queja uno de la pobreza cuántos nosotros vivimos en ese estilo de vida no alcanzaba para mucho no alcanzaba para nada pero viviendo a Cristo amados hermanos ha cambiado todo eso nos ha dado cántico nuevo por eso es que me gusta yo con casi casi agujero y cuido cuando aquí tú me vas puesto en mi serie hermano Mateo ¿verdad? cántico nuevo oiga amados hermanos cuando antes no teníamos nada cuando antes era por el amor lloro y quejado ahora dice que ha cambiado mi lamenta en baile me sirvió de alegría oiga que palabra tan tremenda que ese irse me amarró me bajó bien la alegría antes estaba antes con cualquier cosa me molestaba ahora ¿verdad? aunque la esposa la esposa a veces pues nos causan así molestos ay ya mataron porque está tan rápido porque nos ha cambiado nos ha transformado si es que ese es el salmo 4012 perdón ya el último la última cita salmo 4012 va mi 2 perdón 4012 y me hizo sacar el uso de la desesperación del 12 en la 12 uso mis pies sobre pelle y enverosó me hizo sacar el uso de la desesperación cuando usted está desesperado cuando usted está en este tipo de situación no hay cálmico no hay palabra que lo aline a seguir adelante ¿por qué? porque no está en su vida Jesús de la salida así que por estas cosas y por más que no se liberaron aquí debemos ser agradecidos con nuestro Padre Celestial gracias Señor gracias en todo gracias por todo gracias por todo gracias por Jesucristo que tú lo diste en la cruz del Calvario en esta tarde yo no sé cómo usted es que siempre los predicadores dicen y decimos esto porque no sabemos no sabemos realmente cada quien sabe cómo está su vida propia es más a veces no sabemos ni lo que está pasando con la vida de nuestros hijos heridas pero hoy en esta noche amados hermanos podemos llevarnos esta bendición ser agradecidos con Dios el agradecimiento dice por ahí unas palabras que encontré el agradecimiento es como una flor en el desierto ¿entienden? el agradecimiento está escaso en otras palabras no se oye mucho el agradecimiento se nos dan se nos regalan se nos hacen amores y decimos como gracias como que si lo mereciéramos y no somos agradecidos con las personas que nos tienden la mano con los pastores que dan su vida por nosotros su tiempo por nosotros y los dejamos abandonamos hablamos mal de ellos nos vamos ¿me entienden? ser agradecido dice dice este que estudió estas palabras es como encontrar el amor en el desierto nuestros hijos ya les agradecen por lo que nada más hacen es nuestra obligación dicen ellas no pedimos venir al mundo ¿verdad? así es que la palabra de agradecimiento es escasea pero nosotros como cristianos debemos ponerla por práctica pastor Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga amados hermanos Dios me lo bendiga amados hermanos Dios me lo bendiga gracias a Dios por esta palabra y hay que ser agradecidos con el señor padre te damos gracias en este momento Dios mío por la vida por la salud por las pruebas por las luchas por tantas cosas yo te ruego padre que tú bendigas de una manera especial a nuestros hermanos que están ahí conectados quizás están pasando por necesidades señor mío que solo tú conoces pero en esta hora te pedimos por cada uno de ellos hay pruebas hay luchas hay tribulaciones hay angustias hay persecuciones hay enfermedades pero tú tienes el control de todas las cosas padre en esta tarde oramos por los que se encuentran enfermos por nuestro hermano Jim su familia Dios mío pedimos que tú pongas tu mano de gracia que cada uno de ellos pueda ser sano en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret obra señor obra a favor de la salud de nuestro hermano y su familia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret señor ten misericordia y aquellos que se encuentran enfermos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret en aquellos Dios mío que han sido sanados pero se han olvidado de ti ten misericordia ten misericordia ten misericordia Dios mío gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos gracias y en el mismo te pedimos que tengas misericordia Dios eterno en el nombre de Jesús amén Dios me lo bendiga hermanos compartan ese video esperamos que sea de bendición que sea de bendición de bendición sea de bendición